Con mucha alegría, ilusión y esperanza en nuestra gente, en nuestra tierra, quiero contarles que voy a aspirar a la gobernación de mi departamento del Huila. Hoy quiero contarles que queremos hacer de este Huila un territorio con más oportunidades, un territorio que permita desarrollar más esa agroindustria, caficultura, piscicultura, nuestras frutas, nuestra panela, que es orgullo de todos que este Huila permita oportunidades para desarrollar mucho más el turismo, pero también un Huila con oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres, un Huila que permita que cada uno de sus 37 municipios sea el polo de desarrollo, sea ese motor de transformación que todos queremos y que todos soñamos. Hoy tengo que decirles que ustedes van a ser los protagonistas de esta campaña, que desde los 37 municipios vamos a construir esta apuesta para hacer del Huila, esa tierra de promisión que todos soñamos, un Huila para todos.